La verdad que estamos muy contentas porque hemos podido armar este aula popular luego de bastante debate desde las distintas unidades académicas que lo integran. Hay tres facultades, Facultad de Arte, Facultad de Sociales, Facultad de Filosofía y Humanidades, el programa FGENGES, que es el programa también que se está desarrollando dentro del SIFI, de la Facultad de Filosofía, y el gremio ADUK, con la presencia de Ruth, que vino a darnos un seminario, además, en los seminarios de posgrado gratuitos que tenemos en el sindicato, y porque estamos preocupadas para que estas cuestiones que están aflorando, que son oportunidades que los tiempos históricos nos van permitiendo, no se queden adentro de la academia. Y estamos pensando en diferentes formatos, estamos pensando en hacer actividades en otros gremios, estamos pensando en hacer actividades en algunos barrios, estamos pensando en hacer actividades en escuelas.